Necesito hablar contigo Creo que llegó el momento No comprendo que te pasa Escúchame Es verdad lo que te han dicho De mi Que me vieron con otra mujer Ayer Es verdad lo que te han dicho No llores Y déjame aclarar este asunto de una vez Necesito hablar contigo Hemos sido siempre amigos Y decirte lo que pienso Escúchame Es verdad lo que te han dicho De mi Que me vieron con otra mujer Ayer Pero ahora me doy cuenta Que tonto fui Pero ahora me doy cuenta Que me amas Necesito hablar Necesito hablar contigo Necesito hablar Necesito hablar De amor Necesito hablar Necesito hablar contigo Necesito hablar Necesito hablar De amor Necesito hablar contigo De amor Necesito hablar contigo Hemos sido siempre amigos Y decirte lo que pienso Escúchame Es verdad lo que te han dicho de mí Que me vieron con otra mujer De mí Pero ahora me doy cuenta Que tonto fui Pero ahora me doy cuenta Que me amas Necesito hablar Necesito hablar contigo Necesito hablar Necesito hablar de amor Necesito hablar Necesito hablar contigo Necesito hablar Necesito hablar de amor Necesito hablar, necesito hablar